Finn, Finn, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, pregunta. Sí, entre amigos. Dime. ¿Cuánto costaría conseguir... no sé... quizá... 5 o 6 kilos de dinamita? Ni idea, nunca he llegado a esa conclusión. Nunca supe cómo se tiene. Investigaré. Por... por la ciencia. A ver. Y no te preocupes. Posteriormente, lo que sobre, se incautará tranquilamente. Tú piensa que todos los saves, como nosotros, estamos hasta las pelotas de este tipejo. Lo sé. Ahora tenemos una prueba contundente y adecuada de que Kunta está detrás de todo. Kunta. El puto negro. Sí. Porque mira, pensé de los hermanos Vargas, pero desaparecieron. Y de hecho me dijeron que volvieron a su país. Eh... Vale. Romy tampoco no es. Porque también se ha ido y solamente por lo que pasó con el establo. Sí. ¿Quién quedó? Kunta. ¿Quién Kunta qué hace? La protege, ¿no? Supuestamente. Supuestamente. Nunca, nunca hace nada. Se va, se queja mucho, luego dice tonteías pero de repente se juntaba con Torquemada. Se juntaba con estos de ahora. Se juntó con los que hicieron el atraco y amenazaron a un niño. Sí, que ahora mismo están todos muertos. O algunos deportados. Entiendo. Kunta es un traidor tipo Torquemada. Es un vende patrias. Va a venderse por dinero. Siempre pide comida, pero nunca dinero. Pero claro, quiere dinero sucio, ¿no? Quiere dinero limpio. Ya sabes por dónde voy. Sí. Este hombre, este hombre está trabajando con el asesino de forma directa y solamente el que le contrató debemos preocuparnos muchísimo de él. Por eso yo quiero saber quién demonios es porque yo personalmente le voy a destrozarle la vida si es necesario con todo el cuerpo de Seth, incluso a mis hombres. Me da igual lo que se queje el gobierno. La vida de una mujer y de un bebé están en peligro, incluso una familia entera. Y familia me refiero, tú, yo, los Seth, todos. Todos están en peligro. Ahora mismo nuestra prioridad es capturar a estos idiotas, estos dos, al sicario y a la Kunta. Sí. En cuanto, todos los Seth están al tanto, ¿vale? En cuanto vean a Kunta los van a interrugar. Vale. Si estás en algún sitio te mandaré un telegrama y podrás venir. Porque tú tienes derecho también a hacerle preguntas porque ha estado cerca tuya, ha trabajado con vosotros, tienes derecho. Sí. Y de hecho siempre que ha estado, justamente ese día ha habido algún problema. Curiosamente. Ay dios, me acaban de informar los agentes de azul que han dado una paliza a Vicente Iglesias, posiblemente. Eh, yo la acabo de ver. Estaba en Strober y yo fui a buscar el contacto. Eh, sí, no, pero... yo la he visto hace nada. Pues estaba en Strober y cuando fui a buscar el contacto y le han dado... Agente, repita, por favor. Una brutal paliza. No me jodas. Vale. Eh, voy junto a VIA porque... ¿Cuántos agentes sabes que tienes en operativo ahora mismo? Ayudante, papelito... A ver, técnicamente dos. Los dos que están con VIA. Vamos con VIA. Pero es que el problema está en fuera de servicio, no funciona bien, pero podemos ponernos en servicio cuando quejamos, técnicamente. Ah, bueno. Pues vamos con VIA de todos modos. Bueno, de todos modos VIA es la prioridad. Sí. 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 No me jodas. No me jodas. Tal vez no me avisaron Vale Puede ser que se fueron a la llamada Puede ser, no lo sé Vamos a revisar Joder, qué susto Tranquilo, tranquilo, por favor Hostia puta Tenía ganas de aire Vale, 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 vale En este caso Henry, Jack, quedaos aquí con Bia Yo voy a mirar lo que pasó en nuestra Bia Vale, no te preocupes Creo que estos están dejando un mensaje claro Sí, ojo a Vizor Henry, ¿sí? Estás dentro con ella y yo me quedo afuera Sí, va a ser mejor, va a ser mejor Ten cuidado, cualquier persona sospechosa, ya sabes De acuerdo Vale No me pienso despegado de la puerta, por eso te lo digo Sí, 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 mejor, mejor A no ser que tenga sed y sea un prioridad Y si escuchas algo raro Porque desde arriba no se escucha tan bien Pega un grito De acuerdo No, no, si estaré arriba, estaré en la entrada Ah, ah, coño, vale, sí, entonces Estaré muy cerca Si me escucháis pegar un escopetazo o algo, ya sabes Sí, 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 es que ya me pasó en su momento que De la planta de abajo a la planta de arriba Hay un algo raro Y no, 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 no No es que se escuche muy bien, creo Y pensar que mi padre saltó por aquí para abajo Cuando le conté ¿Eh? Ya, estaba allí sentado Sí Vale, en aquel sofacito de allí Sí Se puso a correr y saltó por aquí Adam, si no, anda Vale, cierro la puerta Cualquier cosa ya sabes Vale 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 Mejor me quedo así Estoy cómoda Vale, grupos Si necesitas cualquier cosa sigo teniendo mucha comida encima Y bebida ¿Me tomaré eso como un... quiero? Vale Ahí tienes Qué rico Sentar conmigo Vale Escucho un caballo Un segundo Vale Vale Ay Ah 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 Te amo Lo estará No me pienso separar de ti para nada Y hoy morirá quien tenga que morir Porque no va a haber una cuarta Eso ya te lo puedo confirmar yo Nada más Ahora no solo te cuida a ti Está triste Estará feliz Me siento muy triste por todo esto Hazme caso Intentaré Remediarlo Después de esto Volveremos a A ser En general ¿Dónde estás? Joder No, está bien Está bien Está hoy Con toda la agitación que ya he sentido Y recordó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Leitez ¿Por qué? ¿Por qué? Ya No Todo va a estar bien, de verdad. De verdad. Tiene fin. Vale. Perdón por abrir la puerta. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Ya estoy aquí. Eh, no, vino Vicente, que le han dado una paliza. Voy a ver qué tal, ¿vale? Que hemos... No, 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 me puse ya un segundo, pero claro, no me dio tiempo a cambiarme. Luego le justifico la más al que no me dio tiempo. ¿Está por aquí o...? ¿La persona? Sí, Vicente. Vicente está aquí, le traje aquí y me lo pidió, de hecho. Vale. Eh, me gustaría hablar con él. Está... Claro, está abajo. Creo que le dieron una paliza a los señoritos del balista, que está amenazando a todos los locales. Vamos a descubrirlo. Es que... Es lo único que me cuadra, ¿sabes? Vale. No se acuerda de nada, de hecho. Vale. Bueno, no es lo que conté. Voy a comprar comida. Cuando puedas, entra y tengo que hablar contigo sobre unos asuntos. No me estaba pensando. Sí, 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 sí. Vale, pues... Vía está bien, ¿no? Sí, está un poco agobiada, que normal. Bueno. Se va a calmar en cuanto lleguemos allí. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Alekai ha desaparecido. Debe ser que se ha puesto a modo, digámoslo así, un poco fantasma, para que no le vean. Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de ir a ya sabes dónde? Tenemos tiempo suficiente. Tengo caminos que nunca nadie usa. Vale. Lo digo porque voy a sacar... Bueno. Algún juguetito. Dejámoslo ahí. No pasa nada. Compré ya con suministros y todo. Vale. Para vosotros, como también para nosotros, evidentemente, por viaje. Y... Bueno. Digámoslo así... Podríamos disponer a cuatro hombres para la defensa. Vale. Bueno. Más algún safe que quiera ayudar en ese aspecto. Pero bueno, todos están fuera de servicio para hacer eso. Sí. Últimamente han aumentado el delito de... De cejo a cien de golpe. Bueno, Vicente. Hola, hola, hola. Déjame un poco más. No, ya, ya. No pasa nada. Notificado. Por eso te despejamos. Al final... ¿Qué pasa? No, no. Que te iba a preguntar sobre... Una... Unos asuntitos. ¿Asuntitos? Si quieres, hablamos ahí. Eh... Sí, bueno. En general, podemos... Podemos hablarlo. Ah, vale, vale, vale. No, no te preocupes. Sí, 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 sí. Al final, el salón está... Está cerrado hasta el nuevo aviso. Dejámoslo ahí. Dime. Eh... A ver, por lo que me acaban de comentar, ha recibido usted una paliza. Exacto. Y, por obvios motivos, el golpe ha sido tan fuerte que no se acuerda prácticamente de nada. Exacto. Se acuerda mínimamente de, no sé, si alguien le seguía... No, yo simplemente estaba esperando a que... Alekai terminase de robarse la cara. Sí. Al final no... Me parece que no terminaba. Sí. No sé, y de repente... ¡Pum! Al suelo. Porque tienes claro que fue una paliza, no... El médico no te detectó... Alguien corriendo por la calle. Pero... De hecho, Duque... Es Rascabuches. Ah, Duque... Duque es el... Hola, ahora vuelvo. Y lo ha visto. Y lo ha visto. Aló. Eh... ¿Rascabuches? Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mmm... Bueno... He tenido días mejores. ¿Qué pasó? ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola. En caso... De necesitar, por casualidad... Gente armada... Ah... Un grupo grande... Ah... ¿Tú... Sabrías... ¿Mandarlos a mí? Han intentado matar a Pia. Entonces sí. Vale. Estamos investigando quién fue. Sabemos... Sabemos colores... Caballo... Pero no sabemos quién. Una persona totalmente de negro. Caballo rojo. Crin... Eh... Crin y cola, si no me equivoco... Blanquecina. Ok. Si... En cuanto... En cuanto... Sepamos exactamente quién es... Vamos a ir. Ok. Por eso te digo. Para que muevas un poco... Conocidos. Puedes... No meter a los Cherie. ¿Mmm? Podemos no meter a los Cherie. Eh... Estará mi grupo cerrado. Hay algunos que sí que están en los Cherie. Pero... Se callarán como putas. Déjamelo ahí. Ok. Y... Si... Esos amigos no quieren... Dar la cara... Para que me entiendes... No pasará nada. Ok. Entiendo. Al final... Ya lo sabes. Eh... Prácticamente... Bia es la protegida. Ok. Y... Se han metido con la persona equivocada. Perfecto. Avísame. Si. Te mandaré... Un telegrama cuando pueda. A mi no. No se lee. Ah... Es... Bueno... Es verdad. Eh... No sé. A quién podría. A Adam... Quizás. Eh... ¿Alguien que conozcamos en común? Eh... Bueno... ¿Te parece si mejor... Andaré en el tren? Eh... Sí. Me puedes encontrar. Vale, vale. Sí, 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 sí. Eh... Si todo sale bien... A lo mejor lo encontramos hoy. Si... Todo sale bien. Ok. Habrá pasado este incidente... Hará dos horas ya. Dios mío. ¿Y Dios dónde está? Eh... Agobiada dentro de... La habitación de... Del salón. Preferiría que no se enterase de esta conversación para que me entiendas. Que no saldrá. Eh... No, no saldrá. Y en caso de cualquier cosa... Eh... Bueno... Va... Eh... Literalmente está rodeado de cinco personas. Ok. Perfecto. Perfecto. ¿Estoy bien? Pues lo que te estaba diciendo... De... El tema de Valentines... Cuando puedas barrerlo... Perfecto. ¿Vale? Claro, yo voy. Yo barro. Vale. Muchas gracias, Rakabuches. Ya hablaremos del precio. Ok. Perfecto. Venga. Ten buen día. Eh... ¿Han visto el cartel, caballero? Eh... No. Ah... Eh... 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 Es verdad que vas a... ¿Cuál era su nombre? A lo mejor no le he puesto. Henry... Henry Clafuelo. Pues mire, no está usted en la lista, pero usted entra. Yo ahora se lo abrigo a este. Vale, 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 vale. Perfecto pues. Ya sé quién es. Es un conocido. No te preocupes. Ah, está bien. Está bastante bien. La verdad.